Hola, bienvenidos hoy voy a resumir el capítulo 2575 de la serie Amades para siempre que emitieron esta tarde a las 16.30 en Antena 3. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Gracias a vosotros ya somos más de 1200 suscriptores y me haría mucha ilusión llegar a los 1500 y con vuestra ayuda lo conseguiremos, gracias y vamos con el vídeo de hoy. El padre de Lorenzo Bravo ha conseguido, por fin, que su hijo acceda a hablar con él. Después de varios intentos fallidos, Valentín ha podido sincerarse con Lorenzo y, arrepentido por no haber sido un padre ejemplar para él, ha lamentado mucho su conducta. El hombre le ha expresado a Lorenzo que está orgulloso de él y ha visto todas sus películas. Siguiendo el consejo de Bisi, no solo se lo ha dicho con palabras, también con hechos. Esto, sin duda, ha conmovido al actor. En el fondo ha echado mucho de menos a su padre. Hace meses que Cristina y Quintero rompieron su amistad. La abogada se ha sentido traicionada por parte de su amigo y, además, los problemas con su madre en los que Quintero se vio involucrado han hecho mella en su relación. El orgullo y la desconfianza han llevado a la decepción, el peor sentimiento que, sin duda, se puede tener por alguien. Cristina no da su brazo a torcer, a pesar de que Quintero le ha brindado su apoyo incondicional una y otra vez. Esta vez, visitándola en el despacho, el hombre ha hecho autocrítica. Todos los hombres en los que Cristina confiaba le han fallado, incluido él. Además, ha vuelto a recordarle que su amistad es pura y verdadera. Puedes contar conmigo siempre, le ha asegurado. Han pasado más de treinta años desde la última vez que Luján y Concha se vieron. La suya fue una historia de amor imposible. El padre del comisario lo separó y lo obligó a casarse con otra mujer. Pero hay amores que nunca se olvidan y Concha siempre ha estado en el corazón de Luján. A pesar de que Jorge se opuso a este encuentro, sus padres necesitaban verse y tener una conversación después de todo lo ocurrido. Has sido la única mujer a la que he querido. No he olvidado cómo me mirabas con esos ojos preciosos, ha confesado Luján con robor en las mejillas. Sin duda, ha sido un encuentro cargado de emociones. El hombre, por su parte, se ha disculpado con la madre de su hijo. Ahora, Luján y Concha han cerrado sus heridas emocionales pero ya se sabe. Donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Resurgirá el amor? Jeros aprecia a Ciriaco y, por ello, se ha sincerado con él. Tras pillar a Luján hablando con Maribel en una actitud muy familiar, todas las alarmas del joven se han desatado. En la llamada de teléfono, Jeros ha compartido con el hijo de Manolita y Marcelino su penitencia. Él me volvió a meter en la cárcel y me sacará cuando le convenga, ha confesado. En ese momento, Jeros ha advertido a Ciriaco para que no hable con nadie del tema ya que, de lo contrario, el comisario cargará contra los dos y es capaz de todo.